¿Pienso correr como a cien? ¿Como a cien? Como a cien, no me tonto, porque aquí están los mejores corredores del mundo. Y ahora te corto porque me tengo que acostarte temprano. Estoy en entrenamiento. Me estoy cuidando mucho, mucho. Adiós, man. Te traigo muerta, ¿verdad? And now I am going to kiss you. I'm going to destroy your lips. Ven acá. Céntrate. Gracias. 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 Gracias.